El mayor generador de empleo serán las 325.000 viviendas que construiremos. 191.000 no tendrán costo para los más pobres y las demás con cuotas de 20, 40 o 60 dólares. Esto creará 136.000 empleos al año. Eso sí, no serán explotados, tercerizados o despedidos sin indemnizaciones como propone el banquero. Vamos al cambio de verdad, al cambio justo, al cambio que a ti te conviene. Lenín, presidente de todos.